Bien, vamos a hacer el ejercicio número 8 de este bloque de ejercicios de energía térmica y calor de primer bachillerato, en el que me dice cuántos gramos de agua a 10 grados centígrados se necesitan para fundir un bloque de hielo de 280 gramos que se encuentra a 0 grados centígrados. Es decir, yo tengo un bloque de hielo a 0 grados centígrados y este bloque de hielo es de la masa del hielo, me está diciendo 280 gramos. Y le tengo que echar agua, revierto agua a 10 grados centígrados y me están preguntando cuántos gramos de agua son necesarios para fundir el bloque de hielo de 280 gramos. Bien, cuando yo echo el agua al hielo se funden, bien, y se produce un equilibrio térmico. El calor necesario del agua más el calor necesario del hielo. Voy a poner, en vez de curso 2 y curso 1, voy a poner el del agua y el del hielo, ¿vale? Y esto va a ser igual a 0 debido al equilibrio térmico, ¿vale? Bien, el calor del agua. El calor del agua será la masa de agua por el calor específico del agua, que me lo están dando aquí, por el incremento de temperatura más el calor del hielo. El calor del hielo será la masa de hielo. ¿Por qué es lo que le pasa al hielo? El hielo lo que pasa es que de estar en hielo, como se funde, se transforma de hielo 0 grados a agua 0 grados. Es decir, será la masa de hielo por el calor latente de fusión del hielo, ¿de acuerdo? Luego esto va a ser igual a 0. Bien, la masa de agua. La masa de agua es lo que me están pidiendo por el calor específico del agua, que son 4.180, por el incremento de temperatura. ¿Cuál es el incremento de temperatura? Será temperatura final menos temperatura inicial del agua. Temperatura final. Yo tengo agua a 10 grados y la he hecho sobre hielo, de forma que se funde, ¿bien? Es decir, el agua pasa a tener 0 grados por el equilibrio térmico, se iguala con el hielo. Luego sería temperatura final 0 grados menos temperatura inicial, que es 10 grados. Por lo tanto, hay un incremento de menos 10 grados. Esto será por menos 10. Más la masa de hielo, que son 280 gramos. De acuerdo, es decir, 0,280 por el calor latente de fusión, que son 3,35 por 10 elevado a 5. Y esto tiene que ser igual a 0, ¿de acuerdo? Luego, la masa del agua, será igual, esto pasa a la derecha con signo negativo, menos 0,280 por 3,35 por 10 elevado a 5, partido de menos 10 por 4.180. Luego, la masa del agua, me la va a dar en kilos, porque yo aquí he puesto kilos, ¿vale? En efecto 0,28, pues me da que la masa del agua es de 2,24 kilogramos, o lo que es lo mismo, 2.240 gramos, si lo quiero en gramos.